Música Este tema de salud, el tema de alimentación, todos los temas tienen que darse desde las escuelas, junto a las familias, junto a las comunidades. Eso es educar también. Por eso, esta actividad que hoy se ha organizado tiene que ver con la prevención, que es parte de la educación que debemos tener. Agradecer la gran disponibilidad que el Centro Escolar Liga Panamericana tiene, junto a su personal docente y a su directora. Muy buenos días a todos y todas de esta jornada contra el dengue y la fiebre de Chukungunya. En los últimos años, nuestro continente se ha visto afectado por la enfermedad del dengue y cada vez han sido mayores la cantidad de casos confirmados. Según la oficina de la Organización Panamericana de la Salud, nuestro conculente refleja también unas altas tasas de casos. Ante la complejidad de esta enfermedad, el gobierno de la República, a través del Ministerio de Salud, del Sistema Nacional de Salud, y en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, han estado implementando diversas acciones con el objetivo de cada vez reducir el riesgo de esta transmisión, tanto del dengue como de la chukungunya, a través de la aplicación de medidas de control y eliminación de criaderos de sacudas. Estas acciones demandan la participación no sólo del personal de las instituciones públicas y municipales que están directamente vinculadas a la salud, sino también de la comunidad educativa especialmente y en general de toda nuestra población. La Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigración de Desastres tienen esta oportunidad de destacar la importancia de las diferentes actividades de prevención para evitar la gravedad de este tipo de enfermedades. Queridas alumnas y alumnos, este día es propicio para invitarlos a participar activamente en las diversas actividades que tienen programadas las autoridades. Sólo con el compromiso individual y de la población en general, la prevención tendrá el éxito esperado. Debo destacar que a través de la participación de todas y todos los miembros de la comunidad educativa se puede promover un mayor compromiso e integración entre las personas y en este caso, un mejor control sobre el mosquito. No existen vacunas que prevengan esta enfermedad. La medida más importante es la prevención a través de la eliminación de todos los posibles criaderos de mosquitos. Es decir, recipientes que contienen agua en su interior. Eso tiene que ver con el interior de nuestras casas y también con su exterior. Generalmente, el mosquito se cría en recipientes no útiles. Latas, botellas, llantas viejas, plásticos, vidones cortados, etc. Por lo tanto, estos criaderos deben ser eliminados. Para el caso de los recipientes que usamos permanentemente, debemos evitar que estos se conviertan en criaderos, protegiéndolos adecuadamente. Finalmente, les recuerdo que sin mosquitos no hay dengue ni chikungunya. Muchas gracias, Centro Escolar Liga Parnaca. Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres